pasiones latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo hoy en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ¡ponte cómodo! Porque aquí iniciamos el show de Pasión en la Vida. Bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. ¡Claro! ¡Ella es Elizabeth Bautista! ¡Claro! ¡Ella es Elizabeth Bautista! ¿Cómo está toda la gente de las redes sociales? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más aquí a esto que es el show, el show de pasiones latinas para gente como tú. Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista saludándote ya en vivo desde Concord, California en esta mañanita de martes 26 de julio del 2016 cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos aquí en Concord, California, el norte de California. Y bueno, yo muy contenta, muy feliz, muy emocionada, pero sobre todo muy apasionada. ¿Por qué? Bueno, porque como lo dice, como lo dice el lema, hay que ser muy feliz solamente por hoy y yo lo estoy, sobre todo que el día de hoy es el día de educación. Y bueno, tú sabes que la palabra educación encierra mucho, muchísimo. Algunos nos ofendemos cuando se nos llama ignorantes, pero en realidad todos ignoramos algo. Así es que, pues por eso, como dice la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna, pues aquí vamos a investigar, vamos a contestar tus preguntas y si no las podemos contestar, pues por allí por lo menos las hacemos más grandes. Bueno, el caso es que, como te decía, el día de hoy martes, todos los martes es el tema de educación, algo muy importante para nuestra comunidad y no solamente acá en el norte de California, sino que en el mundo entero, porque es en el mundo entero donde nos escucha nuestra gente. Saludos a todos los países hermanos, todos los países latinoamericanos. Gracias por permitirme, por permitirnos entrar a sus hogares mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y también en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación USTWN. Bueno, el día de hoy no vamos a estar solas. La profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna y tu servidora, no, porque hoy nos acompaña una hermosa mujer. Ella se llama Nidia y ella viene a hablarnos de las copas menstruales. Bueno, yo agradezco a todos los que me permitieron, o a todas, mejor dicho, a las que me permitieron ponerle por allí una publicación en su página. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que es sumamente importante que estemos enteradas como mujeres. Y, bueno, creo que los hombres también deberían de estar enterados acerca de este tema tan importante. ¡Claro! Hace rato hablaba con una personita que por ahí me está escuchando, es caballero, y, bueno, esa personita dice que no le importa, pero ya veremos. Vamos a ver qué nos traen estas hermosas mujeres que ya están listas por acá. Como siempre, la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna, vía Skype desde Atizapán de Zaragoza, México. Y la hermosa Nidia, yo no sé desde qué parte del mundo, pero ella nos los dirá. Así es que, chicas, adelante y bienvenidas a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, una vez más. Hola, hola, chicas, ¿están por allí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Bueno. Hola, hola. Sí, perdón, es que como que se me fue la señal. Ok. ¿Me oigo bien? ¿Ya se escuchan? ¿Ya me escuchan? Yo te escucho ya bien. A ver, por allí nuestra invitada, Nidia. Ya, ya las escucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hola, Nidia. Bienvenida a esto que es el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Soy tu amiga, soy tu servidor, Elizabeth Bautista. ¿Cómo estás esta mañanita de martes? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Un placer, un placer. Personalmente estoy muy interesada en este tema y, pues, por supuesto, interesada de compartirlo con nuestra gente, con nuestras, pues, con nuestras amadas mujeres, pero también con los caballeros. ¿Por qué no? Eso es importante. Y, bueno, Claudia, hermosa Claudia, nuevamente bienvenida aquí a tu casa, a tu humilde casa. Muchas gracias, Elizabeth. Y, bueno, aparte de Nidia, aquí tenemos una invitada sorpresa. ¡Wow! Lo comentaba con Nidia. ¡Bravo! Eso me gusta. Lo comentaba con Nidia y nos pareció, este, buena idea. Sobre todo porque, bueno, creo que ese es un tema que debe de alcanzar poblaciones, este, que van empezando, así como las que ya tenemos camino recorrido, ¿verdad? En este tema. Sí, y es mi hija que se animó a estar con nosotros. ¡Wow! Porque ella tiene muchas dudas acerca de lo que es la copa. Porque, déjame decirte que está muy interesada en usarla. Y eso me parece a mí perfecto. Ah, no, bueno, pues, bienvenida, bienvenida a tu hija, hermosa. Y, bueno, ¿ella cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? Santantija. Hola, yo me llamo Scarlett y tengo 12 años. 12 años. Hola, Scarlett, pues, bienvenida aquí al show de pasiones latinas para gente como tú. Y, bueno, a mí me encanta saber que una niña, una jovencita de 12 años nos va a acompañar. Oye, esto está buenísimo. Así es que, bueno, bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti también, Claudia, por aceptar que tu hija participe. Un honor. No, al contrario, digo, creo que me parece muy bueno. Yo, te digo, yo soy usuaria de hace poco más de un año. Yo estoy encantada. Y me parece fantástico que mi hija, en base a lo que ha visto, se decida por usar una opción ecológica, ¿no? Que yo no se le estoy imponiendo, sino que ella me dice, mamá, es que yo quiero usar esto. Bueno, perfecto. Adelante. Bueno, fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, Claudia, porque, de hecho, hace rato, cuando esta personita que está por allá me preguntaba y exactamente entonces de qué se trata el tema de hoy. Entonces, le digo, hoy vamos a tener educación ecológica. ¿Cómo es eso? Le digo, vamos a hablar de copas menstruales. Y a todos les debería de interesar, incluyendo a los hombres, porque no nada más se trata de hablar de una copa menstrual, se trata de un, vamos a decir, de algo bueno por el medio ambiente. Y pues yo no soy la experta en eso. Yo no sé mucho, o mejor dicho, nada de eso. Así es que, por eso es Nidia la que nos va a hablar al respecto. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, quiero dar gracias a nuestra gente que ya está conectada por allá. Y bueno, les recomiendo, les recuerdo que estamos en vivo desde Concord, California. Acá la servidora de ustedes, Elizabeth Bautista. La línea está abierta, 925-349-4173. A Claudia Elisa Orihuela, la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna, está vía Skype desde Atizapán de Zaragoza, México. Y por allí nos acompaña su pequeña hija, está Nidia, lista también para resolver preguntas. Y ahora sí, quisiera saber, quisiera presentar a Nidia, quisiera que nuestra gente sepa quién es Nidia. Nidia, por favor, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Nidia? Muchas gracias. ¿Originaria de dónde? ¿Y cómo nace esta idea? Así es que, bueno, yo estoy llena de dudas y mi gente también. Adelante, por favor. Bueno, pues, muchas gracias. Pues, yo soy Nidia Rodríguez, estoy también aquí en México, en la Ciudad de México. Soy bióloga de formación y soy maestra en ciencias, pero también, pues, por mi misma formación en biología, muy apasionada de los temas ecológicos. Y esta formación mía fue la que me llevó a conocer estas opciones, estas alternativas ecológicas, como las copas menstruales y algunas otras, para la menstruación femenina. Y, pues, gracias a ello también me dedico a difundirlas y me dedico a que las mujeres, pues, las conozcan y sepan sus ventajas, además de que soy usuaria de la copa menstrual, desde hace más de siete años. Sí, más de siete años. A ver, tú eres bióloga de profesión, pero ¿cómo es que nace ese, vamos a decir, ese gusto, ese amor por esto que es tan importante, la biología? Por favor. Pues, no lo sé, creo que desde siempre quise dedicarme a algún aspecto que tuviera que ver con la ciencia, esa es una de mis principales pasiones, y a raíz de eso llegué a la carrera de biología, y ya estando en la carrera de biología, creo que fue cuando empecé mi sensibilización hacia todos los aspectos ecológicos. Entonces, aunque yo sigo dedicándome a la ciencia dura como tal, creo que existe y debe existir siempre una conexión bien importante entre todos los aspectos de nuestra vida y la naturaleza, nuestra naturaleza femenina también. El llegar a los aspectos ecológicos, el llegar a utilizar las copas menstruales y toallas de tela, me llevó también a un autoconocimiento de mi propia feminidad, de muchos aspectos que en la escuela como tal, realmente no nos enseñan a conocernos físicamente, a eliminar todos esos tabús que a veces tenemos con respecto a nuestro cuerpo como mujeres. Y entonces, aparte de fomentar la ecología, yo creo que las copas menstruales también son excelentes para fomentar el autoconocimiento, la educación como tal, de nuestro cuerpo femenino y nuestros ciclos. Excelente, gracias, gracias Nidia. Y bueno, entonces, ahora sí vamos adelante de lleno. Me encanta saber esa parte de ti porque yo solamente puedo decir una palabra, tú me corregirás y la palabra es, ella trae esto en la sangre, lo ama, es su pasión. Entonces, cuando hablo con personas así, que aman lo que hacen, que aman en lo que se están desarrollando, entonces yo me siento así como que, oye, de verdad, eso es lindo, ¿no? Es lindo y lo puedo compartir con nuestra gente, ¿por qué? Porque sé que estás amando lo que estás haciendo y eso inspira, eso promueve de que otras personas dicen, bueno, ¿por qué lo ama tanto, no? Ahí como que tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a crear esa idea. Así es que, profesora, ¿tienes algo que agregar al respecto? A ver, ¿me puedes repetir otra vez el nombre de tu hija o mandármelo acá? Porque si no voy a estar preguntando a cada rato y tú me conoces bien. Ok. Ella es Scarlett, acuérdate de lo que el viento se llevó. Ok, Scarlett. Muy bonito nombre. Sí, de hecho, es lo sacada de la película, la historia de su nombre es que a los siete años viendo la tele con mi abuelo, estábamos viendo lo que el viento se llevó. Y desde ese momento dije, si yo tengo una hija, así se tiene que llamar. Muy bien, Scarlett. Entonces, y a días de cuenta que es igualita el personaje, voluntariosa, berrinchuda, calzonuda, pero lo que quiere lo logra por sus medios, lucha hasta conseguirlo. Ah, bueno, excelente. Eso, oye, eso está, como dice mi madre, lucha aquí donde quiera, no nomás conmigo. Sí, exactamente. Eso está bueno. Pues, ¿algo que quieras agregar tú, profesora, o Scarlett? Sí, mire, ahorita le paso el micrófono a ella y lo que quería agregar es que, bueno, entrando a temas de educación, recordemos que hemos hablado que se educa más con el ejemplo que con la palabra. Sí, creo que este es un, valga la redundancia, es un claro ejemplo de que es verdad, ya que, pues, mi hija lleva, te digo, año, cuatro meses aproximadamente viéndome usar la copa y de ahí es donde nace la curiosidad, por decir, o la intención de decir, yo quiero usarla también, mamá. Cosa que me parece perfecto desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico. También. Sí, y entonces, bueno, yo estoy muy contenta, no ha sido una imposición, ha nacido de ella. Entonces, sí, démonos cuenta que educamos más con el ejemplo que con la palabra. Si yo le, yo no le puedo hablar a mi hija de copas cuando yo estoy usando toallas sanitarias desechables. Sí, porque voy a decir, ¿por qué me quieres que yo use eso si tú estás usando esto? Exacto, fíjate que sí, siempre he estado de acuerdo con ese dicho y es muy cierto, se predica con el ejemplo. Y entonces, pues, muy buen ejemplo, pienso, ¿no? Y sobre todo que creo que tú recordarás esa plática que teníamos acá entre amigas. Y yo te empecé a preguntar acerca de la copa y acerca de Nidia. ¿Por qué? Porque estuve escuchando detenidamente el programa aquel que tuvieron. Por cierto, quiero avisar a mi amada audiencia que, bueno, todos ya saben que la profesora participa todos los martes acá, acá conmigo en el show de Pasiones Latinas. Pero también ella está los lunes, los viernes, está bien mal con Marco Rojas y por allí todo el equipo. Y entre los invitados que ellos siempre tienen, ya estuvo como invitada Nidia también. Pero siento que, no siento que ella no lo explicó bien, siento que ella lo explicó muy bien. Pero siento que había más, que hubo más, que nos quedamos con dudas, que nos quedamos con ganas de saber. Y no solamente con ganas de saber, sino con, yo personalmente, con ganas de difundirlo más. Y, pues sí, de aprenderlo. Y creo que esta no sería tampoco la... Allá estuvo con ustedes dos veces en Bien Mal Nidia, ¿verdad, Claudia? Ha estado dos veces, efectivamente. Sí, muchas gracias por también dejarnos estar por allá. Y como dices, pues sí, es cierto que este tema siempre da para más y para más. Y eso está muy bien. Lo importante es hablarlo. Lo importante es difundirlo. Y que cada vez haya más gente que quiera saber. Exacto. Y nosotros, pues por supuesto, estamos allí porque queremos difundirlo. Sí, queremos difundirlo con nuestra... Pues con todo el mundo, no solamente con las mujeres. Porque creo que los hombres también deben de estar empapados acerca del asunto. Así es que, bueno. Sí, así es. Ahora, Scarlett, ¿tiene algo que decir Claudia? A ver. ¿Tú, hija? ¿No tienes ninguna duda? Que no se nos cohiba. Hasta ahorita, no. No, que es la copa, cómo se usa, ¿no? Bueno, dejemos que agarre un poquito más de confianza. Digo, sí, quiere participar, pero hemos de decir que a veces, así como es voluntaria, así calzonuda, como que le da pánico escénico. Sí, te entiendo, entendemos. Así es que, bueno, ya a medida que vamos avanzando, se va a decidir, esperemos que sí. Así es que, Nidia, ¿por qué la copa? Bueno, tú nos decías que hace siete años eres usuario. Sí, pero, así es. Pero, ¿cómo describes, o perdón, cómo descubres, o cómo es que te animas a usar la copa y por qué, o sea, por qué recomiendas la copa? Yo ya escuché mucho, pero, lógico, la gente que está acá, mi amada audiencia de la mañana, no sabe nada. Así es que queremos que ellos se enteren también. Bueno, pues, para empezar, a lo mejor mucha gente no sabe bien a qué nos referimos cuando hablamos de la copa menstrual. Entonces, para decirles que es un, como su nombre lo dice, es una copita que está hecha de algún material de grado quirúrgico. Puede ser silicón o puede ser algún otro polímero que se introduce en la vagina y capta la sangre, acumula la sangre dentro de la copa y la puedes cambiar, la lavas, la vuelves a utilizar. Este, ¿por qué, o cómo es que llegué a ella? Pues, sí fue un proceso. Fue primero el saber que existían, ¿no? Porque no es, o hace siete años, hace diez años, no era un producto que se viera tan frente. Afortunadamente, ahora ya está siendo un poco más visible. Primero llegué utilizando toallas de tela. Yo que me las encontré así como por casualidad buscando un obsequio para una prima que iba a tener un bebé. Supe que existían las toallas de tela y, pues, como soy bióloga y ya estaba muy metida en la ecología, me encantó la idea y las quise probar. A raíz de utilizar las toallas, ya estar en contacto con este mundo de alternativas ecológicas para la menstruación fue que me enteré de la existencia de las copas menstruales. Y entonces, pues, inicialmente fue como, está interesante, pero sí fue un choque fuerte porque normalmente como latinos no estamos acostumbrados a ese concepto de meterte algo, ¿no? Dentro del cuerpo. Nos educan mucho con la idea de no te toques ahí, no veas, no te explores, ¿no? Que son cosas que tienen que ir cambiando y inicialmente ver algo que tienes que introducirte en el cuerpo era algo fuerte. Pero empiezas a conocer personas que las utilizan, empiezas a ver los beneficios que puede traer, no nada más lo ecológico, como dice Claudia, también lo económico, porque son copas que puedes utilizar hasta 10 años o más. Y, pues, ahorras todo ese dinero de comprar cosas desechables o lo que sea. Y, pues, dije, bueno, si yo estoy intentando promover un cambio de conciencia, una vida un poco más ecológica, pues, tengo que atreverme a probar. En el momento en el que la utilicé, pues, supe que es súper cómoda, aunque la introduces en tu cuerpo no se siente, porque es flexible, igual que tu cuerpo mismo, te da una libertad increíble, porque yo la puedo poner en la mañana antes de salir de casa y me cambio hasta la noche que ya regreso a su casa. Puedes nadar, puedes hacer bicicleta, te olvidas de que traes algo. Si estás en un lugar que no tenga baños o que los baños no estén tan limpios, tampoco tienes que preocuparte por estarte cambiando, te da una libertad increíble. Y entonces, en ese momento es cuando tú quieres compartirlo con todo mundo, compartir qué tan bien te sientes. Y, bueno, pues, así fue como yo llegué a utilizarla. Bueno, mira, mujeres, ustedes me tienen así, yo, yo, yo súper emocionada de compartir con nuestra gente, pero créanme que a mí personalmente me tienen con la boca abierta desde aquel momento y ahorita todavía más. Porque, aparte, nosotros estamos contribuyendo con el medio ambiente al usar la copa, pero aparte hablan de economía, economía, que ese es un tema súper importante, sobre todo en este tiempo. Y, bueno, entonces, yo me quedo así como que voy a, voy a economizar cuando voy a usar la copa. Gracias, Nidia, de verdad. Y dime tú, profesora, por favor. ¿Me escuchas? Ahí, ahí te digo, perfecto. Ya me escuchas. Bueno, decía yo, gracias a Nidia por la información que nos acaba de dar, la explicación que nos dio muy contundente. Y ahora dime tú, por favor, pero antes, permíteme decir que en este preciso momento voy a poner acá en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, el show de Pasiones Latinas para gente como tú, una serie de imágenes de copas menstruales. Bueno, viendo todas esas copas y ese montón de cosas que nos presenta por allí el Sangugo, pues ya vamos a tener más preguntas para elaborarle a Nidia. Así es que, adelante, por favor, profesor, algo que nos quieras agregar. Espero que sí escuchaste lo que Nidia nos decía. Sí, sí escuché. Pues es que, mira, yo también estoy de acuerdo con Nidia. Nos han educado en la cultura de que no es agradable, que no es bonito, que es asqueroso. Dicen, es que cómo es posible que introduzcas algo en tu cuerpo, se me hace de lo más incómodo. Y cuando me comentan eso, le digo, es que créeme que a mí me da más asco agarrar una toalla manchada de sangre que sacar una copa. Que si tú lo haces correctamente, e incluso las primeras veces, no se derrama como lo han mostrado en algunas imágenes. También hay mucha publicidad acerca de eso. Por ahí hay un video de Facebook donde muestran, supuestamente, el sacar una copa llena, que me parece que con pintura azul, ¿no, Nidia? Sí, era que no me he visto este video. No, bueno, luego te lo mando. Entonces, la muestra que lo sacan y se embarran toda la mano y el ababo queda embarrado. De ahí viene la famosa frase que el usar copa menstrual es tipo la matanza de Texas. No sé si lo recordarás. Sí. Créeme que yo, bueno, en el año y fracción que llevo, no ha sido esa mi experiencia, ¿sí? Nidia lleva más tiempo, ya también te puedo hablar, digo, y yo encantada. En experiencia personal se ha reducido tiempo, se ha reducido cantidad y se han reducido cólicos, que son los tres principales problemas de la mujer, ¿no? Bueno, la duración de su periodo, la cantidad de sangrado que tienen los cólicos. Y, bueno, ¿por qué se reducen? Lo que va a decir, no, la cantidad de sangrados que tienen los cólicos es porque tú no son los cólicos. Pero, bueno, ya tenemos la cantidad, ya tenemos la cantidad de sangrado que tiene una toalla sanitaria o que tiene un tampón. Porque si nos vamos a lo que es verdad, el algodón no es así de blanco Entonces lo tienen que blanquear mediante un proceso químico Y todo eso son químicos que al final de cuentas están en contacto directo con tu cuerpo Con tu piel en el interior de tu cuerpo Y pues digo, no dudo, igual me equivoco aquí Pero no dudo que tenga también alguna sustancia que te haga sangrar en un momento determinado más Porque precisamente es el negocio de estas empresas Entre más sangres, más producto compras y más ganancia tienen ellos Fíjate que aquí vienes a tocar algo súper importante Y me encanta que lo menciones No me voy a enfocar mucho, no quiero perder tiempo enfocándome mucho Y bueno, no es perder tiempo, no quiero quitarle mucho tiempo a Nidia Pero sí voy a dejar saber que sí Es lo que siempre menciono Pasiones Latinas a lo largo de todos sus programas Donde participa gente de todo el mundo Es que vivimos en un sistema donde ellos nos proponen Ellos nos imponen lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, lo que vamos a usar Pero todo para su propio beneficio Vienen y nos ponen la enfermedad y después nos venden la cura Lo mismo sucede con lo que tú nos estás diciendo con las toallas, Claudia Gracias por mencionarlo Ahora sí, ¿quieres agregar algo más? ¿O vemos qué cosa nos tiene que decir Nidia? Pues si quieres, sobre la marcha vamos comentando Nidia, ¿tienes algo más que decir? ¿Corregirme o darme mi zape por algo? Adelante No, pues es que eso es lo fascinante de este tema Porque no es nada más el hecho de tener un dispositivo que te va a ayudar en tu menstruación La copa menstrual realmente es algo para mí revolucionario Porque no solo toca la economía, la ecología También la salud, como bien lo dices La salud de nuestro cuerpo y te ayuda al autoconocimiento Sí es cierto que todos estos procesos que ya hemos normalizado muchísimo Como el síndrome premenstrual Los sangrados enormes El asociar la menstruación con algo negativo Con un malestar No es normal Se ha normalizado en nuestra sociedad desafortunadamente Por lo frecuente que se ha vuelto Pero no es normal No tendría por qué ser así nuestra menstruación Y cuando empiezas a utilizar esta serie de alternativas ecológicas Como la copa Te das cuenta de que la menstruación no tiene por qué ser dolorosa No tiene por qué ser tan intensa Y no tienes por qué sufrirla La puedes vivir como un proceso fisiológico O la puedes incluso llegar a conocer más profundamente Porque el hecho de tener la sangre acumulada en tu copita Te permite verla Te permite ver que no huele mal Como a veces siente uno en las toallas desechables Que por el calor y el plástico Empieza a despedir malos olores Pero la sangre no huele mal La sangre no es asquerosa La sangre incluso está llena de vida Se han encontrado células madre Ahora la sangre menstrual Que se están investigando Y pues el simple hecho Algunas chicas que llegamos a perderle el miedo a la sangre Incluso hemos descubierto sus beneficios Por ejemplo al regar las plantitas Cómo se llenan de vida Con agua disuelta Con sangre disuelta en agua O algunas chicas incluso lo llegan a utilizar como mascarillas Para su cara, para su cabello Y te das cuenta que hay muchas propiedades en esa sangre Que finalmente iba a en algún momento Pudo haber llegado a ser el alimento de algún ser vivo Me resulta demasiado interesante Cuando mencionas Nidia Acerca de que podríamos utilizarlo como mascarillas De que hay células madres Tantos beneficios Y que verdad Y pues es natural Y que nos estamos perdiendo Es cierto también Que muchas personas Ya por estas ideas que hemos ido adoptando Tenemos asco Y te voy a ser sincera Voy a ser bien sincera Que yo también digo Uy que cosa De hecho lo comentaba con Claudia ¿Recuerdas profesora? Que ese día te lo decía Uy no Creo que lo que más odio de esos días Es que digo Uy siempre ando con asco Porque que asco Que asco Ese mal olor Pero aparte Acabas de mencionar Nidia Que que también se puede ir eliminando O que se elimina ese mal olor Porque en realidad El mal olor No es No no es De la sangre No es la sangre ¿Cómo es eso entonces? Sí pues es que En realidad la sangre Pues huele a sangre Huele a hierro Pero no huele mal Nosotros tenemos En todo nuestro cuerpo Creciendo de forma normal Algunas bacterias Algunos honguitos También en nuestra vagina Nuestra vulva Es nuestra flora normal Pero cuando Se incrementa La cantidad de alguna De La cantidad normal Que debería estar viviendo ahí O entra alguna Bacteria O hongo Que no debería estar ahí Entonces Se crean procesos infecciosos Que Cuando Cuando hay sobrepoblación De estas De estos Microorganismos Al morir Pues generan malos olores Y como Podemos hacer Que Que se incrementen Los números De estos microorganismos Pues dándole las condiciones Necesarias para que vivan Que condiciones Pues calor Y humedad Y las toallas Hacechables Favorecen estos Estos Este aspectos Porque el plástico Crea una barrera Que es impermeable Que acumula Humedad Y que acumula Calor Y entonces Lo que haces Es que Y sobre todo Si las dejas Un periodo de tiempo Muy largo Estás haciendo Como un invernadero Para que crezcan Estos microorganismos Y Si le sumamos Esas esencias Que luego le ponen A las toallas Para que según Huela bonito Que hay combinación Con la sangre Y lo único que hacen Es que huela peor Pues entonces De ahí viene Ese mal olor Con el que asociamos Nuestra sangre menstrual Ya entiendo Y luego Resulta Pues si Como mencionabas Mencionaba Claudia Y también Tu nos mencionaste Resulta que Todos estos Químicos O esos blanqueadores Si tu acabas De mencionar Esto Disque aromatizantes Pues Son los que Logran De que se De que Se produzca Ese mal olor Todo eso Comparado Es cierto Hemos Hemos podido ver Que luego Usando Entre Más perfumes Usas Tu transpiración Es más fuerte Entonces Creo que Lo mismo Sucede Y sobre todo Que se trata De Se trata De sangre Entonces Ya vengo Tomando Ya vengo Tomando Más idea Y bueno Pues nuevamente Gracias por Explicarnos Profesora Algo que Tienes que agregar Mientras tanto Voy a ir por acá Por las redes sociales Escucho Vibrar y vibrar Así es que vamos a ver Qué cosas hay por allí Ok Sí Mira Como te decía Como dice Efectivamente Mide Yo ese día Que estábamos Platicando Pues entre amigas Como bien lo dijiste Yo te decía Que efectivamente No huele nada Sí Es un olor Que te incomoda Aunque los demás No lo perciban Tú lo estás percibiendo Cuando traes una toalla Y dices Qué asco Se van a dar cuenta Que estoy Así Por el olor Aunque los demás No lo perciban El simple hecho De que tú lo notes Es suficiente Y yo te puedo decir Que con la copa Dejas de percibir Eso Precisamente Porque la sangre No está en contacto Ni con los químicos Ni con el aire Que es lo que hace Que se empiece a descomponer Entonces Bueno Qué te puedo decir Yo la verdad Estoy fascinada Desde hace año Y tracción Y bueno Tan es así Que he tratado De difundirlo Porque me parece También una excelente opción Para las mujeres Y más las que trabajamos Que como bien decía Nidia ¿No? Sales en la mañana Y no sabes Si vas a encontrar Un baño adecuado Para poderte Cambiar la toalla O el tampón Si está limpio Si está sucio O si de plano No vas a encontrar baño Entonces tú puedes estar Cómodamente 12 horas Con la copa puesta Sin ningún problema Llegas a tu casa Te la quitas La enjuagas La vuelves a introducir Y tan tan La puedes usar de día De noche Cosa que Por ejemplo Los tampones No te lo recomiendan Usar de noche Y la copa Sin ningún problema A ver Gracias Gracias profesora Eso es algo Que Que también suena Y resulta Demasiado interesante Nidia por favor ¿Cómo es eso Que puedo salir Desde la mañana Sin preocuparme ¿Cómo es eso De que no veo En la noche Puedo dormir tranquila? Si uso La copa Yo no entiendo Acá Pongo Imágenes En la pantalla De pasiones latinas Y me da Una serie De colores Y sabores Y figuras Pero Entonces Con una sola copa ¿Cómo es eso? Explícanos por favor Una sola copa Es la que voy a usar Y Y no me ¿Cuánto tiempo Me va a demorar En el cuerpo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo? Explícanos todo eso Por favor Sí Claro que sí Pues Mira Como bien dices Afortunadamente Ahora ya hay una enorme Variedad de marcas Y De colores De formas De tamaños De copas también Porque Somos muy diferentes Son mujeres contra otras Y también nuestros flujos Y nuestras características Son diferentes Entonces De inicio Sí puedes utilizar una copa Hasta 12 horas Es el tiempo máximo Que se recomienda Luego cambiarla O vaciarla O lavarla Puedes utilizar Una sola copa No es necesario Que tengas más Porque en el momento En que la vacías La limpias O simplemente Este La vacías bien Y la puedes volver a meter Con tus manos limpias Obviamente No necesitas Tener un repuesto El tiempo Que te puede durar Una copa Depende de tu flujo Si tienes un flujo Más intenso Hay copas Que tienen más capacidad Si tienes un flujo Más ligero Pues Digamos que El promedio De capacidad De una copa Está por ahí De los 15 a 20 mililitros Que En condiciones normales Debería ser el flujo Que te aguante Para las 12 horas O 8 horas Por lo menos Entonces Esa es otra De las ventajas Como te digo Te invita A conocerte Realmente A saber más Acerca de ti Porque muchas veces No tienes Ni idea De cuánto Es lo que realmente Sangras cada mes Si es normal O si no es normal A veces Con lo que comemos También se puede modificar El tipo de sangrado O la cantidad de sangrado Y cuando ya ves La sangre dentro de la copa Te das cuenta De todas esas características Y es autoconocimiento Que te ayuda También a crecer Entonces una sola copa Para un promedio De 5 a 10 años Dependiendo del material Del que esté hecha Este De acuerdo a tu flujo Va a ser La capacidad de la copa Que vas a elegir De acuerdo a tu edad También puede haber Diferentes tipos de copas Por ejemplo Para chicas Que son más jóvenes Este Se puede haber Una talla un poco más pequeña Para las que ya Hemos tenido bebés Por ejemplo Por partos A lo mejor Una copa un poco más grande Porque con el tiempo Los músculos Pueden irse aflojando Un poquito Este Para las chicas Que no hayan tenido Relaciones sexuales Por ejemplo También pueden utilizar La copa Sin ningún problema Porque El himen Es una membrana Que es muy Muy flexible Y además Hay copas Un poquito más largas Un poquito más cortas Dependiendo de las necesidades Que tenga cada chica Gracias Por dejarnos saber eso Niña Y ahora Tengo otra pregunta Pero Profesora ¿Tú qué tienes que decir Al respecto? ¿Qué tengo que decir Al respecto? Pues Como te comentaba Elizabeth O sea Es que creo que yo Nada más te puedo hablar Maravillas En base a mi experiencia Personal Sí Para mí era un martirio Estar cada Cada Ni siquiera Cada tres horas Que es lo que te marcan Como mínimo Usando un tampón O una toalla Cada hora Y usando A un tampón Yo también tenía Que poner aparte Una toalla Por la cantidad De flujo Que yo tenía Entonces cuando Yo me encuentro Con esto Y me doy cuenta De que Pues sí Yo te decía En lo que te acostumbras En lo que vas conociéndote Porque pues la mayoría Crecimos con el tabú Como bien lo decía Nidia De no te toques No te explores Está mal Hacer eso Está mal Hacer aquello En lo que te vas Conociendo Te vas acostumbrando Pero pues definitivamente Ahorita si me dicen ¿Sabes qué? Que no uses la copa Y te regresas A las toallas No No, no, no Yo no lo aceptaría ¿Sí? Este ¿Tienes alguna pregunta Hija? Ah Sí Este ¿Qué tipo de copa Me recomendarían a mí? Por ejemplo Tú que eres una chica Tan joven A lo mejor Bueno Definitivamente Sería una copa De talla pequeña Y Dependiendo De qué tanto Tú te hayas conocido Tú te hayas explorado Podría ser Una copa suave Para que no Sientas algo tan rígido De inicio Porque hay diferentes Durezas de copa Y una copa talla chica También hay que ver Aquí Tu complexión Por ejemplo Porque a veces Nos vamos mucho Con la idea De que porque una chica Es muy joven A fuerzas Tiene que utilizar Una copa chiquita De las que son más cortas Depende de tu complexión Depende de tu cantidad De flujo También Si fuera un flujo Muy intenso También puedes utilizar Una copa De mayor capacidad Que sea más suave Más flexible Para que no La sientas muy dura Entonces Eso es súper importante Al momento De elegir tu copa Ver Tu edad Tu complexión Que tan sensible Que tan sensible O no te consideras Y lo más importante Aunque no siempre Nos enseñan A hacerlo Es que te autoexplores Tú Para que sepas Qué sensación Tienes Y qué Este O cómo Cómo es tu cuerpo Y no te da miedo Al momento De introducirla ¿Cómo puedo Conocerme Explorarte Más o menos Es la idea Sí Pues yo creo que Tienes la ventaja De que tienes A tu mamá Y que es súper Buena Y ya tiene La La experiencia De saber Cómo se coloca Una copa Cómo se utiliza Entonces Lo inicial Es que Pues tú misma Comiences A tocarte A ver tu cuerpo Por ejemplo Una de las partes Más importantes Para saber Si una copa Puede quedar Más larguita O más corta Es saber Qué tanta distancia Tenemos en la vagina Y una forma Es metirlo Con tus dedos Con un dedo índice Introducirlo en la vulva Y a veces Esto nos da mucha pena ¿No? De que Ay, cómo me voy a meter Mi dedo Cómo voy a A tocar Mi vagina Mi vulva Pues es Es lo más importante Porque si tú misma Sabes Qué sensación tienes Si eres más sensible Si lo sientes O si tienes Más espacio O menos espacio Digamos Para tener una copa Más larga O más corta Y si lo sientes mucho Entonces a lo mejor Una copa más suave O si sientes que Que tus músculos Son más fuertes Una copa más Más dura Entonces Lo inicial Es que tú Solita Comiences A conocerte Con un espejito Con tu dedo Y bueno Me encanta Me encanta Que le puedas resolver esto A Scarlett Solamente Perdón por interrumpir Solamente 12 años 12 años Le quiero recordar A mi amada audiencia Que solamente 12 años Y me encanta Ver que Que una Jovencita Tan pequeña Está Pues Interesada En En seguir El ejemplo De su madre Y sobre todo Con estos productos Ecológicos ¿No? Hacer algo bueno Por el medio ambiente Adelante Adelante Nidia Por favor No pues Es que Básicamente Es eso El hecho De que Como dice Claudia Es estupendo Que tu pequeña Tenga esta inquietud Porque te ha visto a ti Porque tiene tu ejemplo Y la idea De 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 Poder Utilizar Estos productos De De Difundir Los beneficios Es justamente Que cada vez Se pueda hablar Más Más Y que Se vuelva Algo Más Normal El hecho De Explorarte De conocerte De saber Acerca de tu propio Cuerpo Eso es algo De lo que a mi Me fascina Una de las cosas Que me fascina Que hace la copa El hecho De que A raíz De que Utilizas la copa Te puedes conocer Muchísimo más Y eso te ayuda A saber En un futuro Que cosas Vas a querer O que cosas No vas a querer Para tu cuerpo Muy cierto Ahora Perdón Profesora Ibas a decir algo Adelante Por favor Si Que aquí Yo creo que Uno de los Tabús Más importantes Que se deben De romper Es precisamente El de la La virginidad Te lo digo ¿Por qué? Porque alguna vez Cuando yo comenté Con una de mis tías Que yo estaba usando La copa Que la intención Era que más adelante Mis hijas La usaran Siempre y cuando Ellas estuvieran De acuerdo Obviamente Lo primero Que me dijo Dice Es que ¿Cómo crees Si las niñas Son vírgenes? Así como Que Bueno Que tiene Que tiene de malo Que usen Una copa Dice Es que ¿Cómo? Si porque Tiene la idea Que si tú Todavía eres Señorita Y eso En muchos Muchos casos Si todavía eres Señorita Pues no debes De usar Ni tampones ¿Verdad? ¿Cómo Usa un tampón? ¿Cómo Vas a introducir Algo En tu vagina? Bueno Este Perdóname Claudia Este Perdóname Por estar De acuerdo Contigo Otra vez Estoy de acuerdo Contigo En que En que Yo Si Si mi hija Yo cuando Empiezo a usar La copa Y si mi hija Quiere usarla Mi hija solamente Tiene 15 años Pues yo la voy a apoyar Y yo voy a estar contenta De que la quiera usar Este Claro Yo sé que Eso soy yo Mucha gente Me ha tratado De tal vez Alcahueta Tú sabes Nidia Lo que es alcahueta O muy liberal Sí, sí Pero Pero creo Que Que tú eres Madre también Y tú Viendo Lo poco que he visto Cómo te manejas Pienso que Al igual que La profesora Pues Piensas O estás Estás segura Que esto Que nos han impuesto Son puras Pues Puras ideas Que en realidad No es lo más importante Porque bueno Tal vez Este Tal vez No salga Un poquito Del tema Al tocar Esto de la La virginidad Pero en realidad Este No es Es importante Mantener tus principios Y valores Pero no creo Que sea la base De la felicidad Mejor dicho Estoy segura Que no es la base De la felicidad De la felicidad De una mujer O de una pareja De lo que vale Una mujer Exacto Exactamente Muy flexible Muy flexible O muy Delgadita Que hasta con Un estornudo Se rompa Entonces Hay chicas Que han tenido Hasta que Tienen a sus bebés Se rompe esa membrana Por ejemplo Entonces Muy bien Como digo Tú lo dijiste Mejor Y bueno Creo que Podríamos tocar Ese tema Más adelante Más profundamente ¿Por qué? Porque también Eso se trata De educación Educación Como digo yo Es Educación Pero Basada En información Y es que En realidad Muchas Mejor dicho Somos mujeres Y podemos Saber Que en realidad No es esa La base De nuestra felicidad Entonces Pues Yo estoy Muy contenta De que un día Acepten Que platiquemos Que toquemos Este tema De la virgen Más a fondo Y no se trata Vuelvo a repetir Lo que antes Ya he dicho Y siempre digo Profesora No se trata De libertinaje Se trata De libertad Se trata Solamente De libertad Y libertad Con conciencia Así es que Bueno Vamos a continuar A ver Scar le decía Unas preguntas Muy importantes ¿Cómo puedo saber O cómo puedo Explorar Mi cuerpo Interior Y preguntaba Acerca De qué tipo De copa Puede usar Ella Tú respondías Nidia Pero ahora Mi pregunta Es ¿Cómo me voy A dar cuenta Yo Esa copa O sea Exactamente Al saber Qué copa Es la más Apropiada Para mí Explorándome Ya voy a saber Cuál es la copa Que voy a usar Pero ¿Cómo voy a saber Cuál es la copa Que a mí me La que debo usar Porque hace rato Hablábamos de eso Hay muchas marcas Hay muchos diseños Hay muchos colores ¿Cómo puedo saber Que no me estoy yendo Por el lado equivocado Porque Hay tantas Imitaciones O cosas que podrían Pienso que podrían Afectar mi salud No sé Díganme ustedes Que son las que Tú que eres La experta Nidia Y Claudia Que está más empapada Por favor Pues es muy importante Eso que mencionas O sea La Afortunadamente Ya Hay muchas opciones De las que se pueden Escoger Es bien importante Que al momento De querer elegir Una copa Una Este No se vaya solamente Por la cuestión Del precio Por ejemplo Porque desafortunadamente Los mercados De las copas Están inundados Por copas Que son Extremadamente Baratas Y que Pues están hechas De materiales De dudosa Procedencia Entonces Si la copa Es genial Funciona muy bien Es muy cómoda Pero Es algo que Introducimos En nuestro cuerpo Que tiene que estar Limpio Y que La calidad Necesaria Para que No se libere Ninguna sustancia Extraña A nuestro cuerpo Es lo que buscamos Al dejar de utilizar Los productos desechables No dejar de estar En contacto Con químicos Y con cosas Que a la larga Nos puedan causar Alguna enfermedad Entonces Hay productos Hay copas Que están hechas De silicón Sí Pero no Necesariamente Es un silicón Grado médico Grado quirúrgico Puede ser Un silicón De la misma calidad De las fundas De los celulares Por ejemplo Que podía tener Trazas De tales O de colorantes O de elementos Que a la larga Se libren En nuestro cuerpo Y puedan causarnos Un mal Entonces Una de las cosas Más importantes Es Investigar Acerca de las marcas Que tengamos Enfrente Investigar Que sean copas Certificadas Que sean copas De calidad Y Normalmente Cuando uno Va a una marca Ellos Tienen su página Principal Y en las páginas Principales En los productores Siempre Te van a detallar Todos sus certificados Ante la FDA Por ejemplo O ante las instancias Ante las que estén Reguladas Y eso Siempre te va a dar Más seguridad De que es una copa buena Eso por el caso De la calidad Y después Por el caso Del tipo de copa Del tamaño De cómo elegirla Hay pautas Muy generales Por ejemplo La edad Porque Digamos que De forma muy general Entre más Más grandes somos Pues los músculos Tienden a aflojarse Un poquito más O si hemos tenido Partos vaginales Se pueden aflojar Un poco más Y entonces Se recomiendan copas Un poco más grandes Para chicas mayores De 30 Que para chicas menores De 30 Y ya después Si eres una chica Que hace mucha actividad Física A lo mejor Se recomienda Una copa Un poco más dura Que no vaya A doblarse Más fácilmente Y vas a tener Alguna fuerza En tus actividades físicas En tus actividades Si eres más sensible Una copa más suave De forma muy general Para utilizar El flujo De gas Aunque puede cambiar Con el tiempo Mientras usas la copa Si tu flujo Es muy intenso Y lo que tú quieres Es no cambiarte Tan seguido Pues buscas una copa Que sea un poquito Más grande De mayor capacidad O si tu flujo No es tan intenso Pues a lo mejor Una copa de menos capacidad Muy bien Me gusta tu explicación Está muy bien Estoy tratando de entrar acá A las redes sociales Pero antes Nidia Tengo una pregunta ¿Por qué Aún Aún ahora Sabiendo los beneficios O por qué Aunque ya muchas mujeres La están usando ¿Por qué Aún se desconoce La copa menstrual? ¿Por qué todavía En este tiempo Se desconoce Tanto El uso Y los beneficios De la copa menstrual? Yo creo que puede Tener que ver Con varios aspectos El primero Este Es una cosa De mercado ¿No? Una copa menstrual Tú la utilizas Unos 5 10 años La misma copa No necesitas utilizar O estar comprando Cada mes Como es el caso De las desechables O los tampones ¿No? Entonces Las empresas Que hacen las copas No son empresas Transnacionales Con millones Y millones de dólares Como lo son Las empresas Que hacen los productos Desechables ¿No? Porque es algo Que se usa Se tira Se compra otra vez Entonces Por ese lado Podría ser una de las razones Que pues no es algo Que se comercialice Tan fácilmente O tan masivamente Porque no se compra Con tanta frecuencia Y por otro lado También yo creo Que tiene que ver Mucho el mercado Bueno El lugar En donde se mueve Digamos que aquí En América O en Latinoamérica Son productos Que todavía No son tan visibles Por nuestra educación Como ya lo vimos No es algo tan común Que una chica Quiera introducirse algo Incluso los tampones No son algo tan Tan común En Latinoamérica Como lo son En países como Estados Unidos O como en Europa En el mercado europeo Por ejemplo Las copas menstruales Son muchísimo más visibles Son mucho más Las encuentras En supermercados Más fácilmente Las encuentras En muchos lados Yo creo que tiene que ver Con la cultura De ese tipo De población También Excelente Mira de hecho Veo por acá Una nota De los expertos Y no estoy diciendo Que tú no lo seas Sino que acá De otro experto En las redes sociales Dice que Aunque las copas Menstruales Parezcan algo Muy novedoso La primera Fue patentada Ya en 1937 En Estados Unidos En América O sea Para mí Si así es Para mí Si es novedoso Pero mira Desde 1937 Si así es Es una copa Que incluso Las primeras copas Estaban hechas De látex ¿No? Este O de caucho Y Y sí Pues se fue Es un invento Muy muy antiguo Claro que como No era tan Comercializable Masivamente Pues no No se hizo Tanto ruido De él Pero pues Afortunadamente Ahí sigue Muy bien Bueno A ver Porque Entonces Si nos puedes Volver a repetir Nidia Nosotros todavía Tenemos tiempo Para aquí Pero quiero solicitarle Permiso a ustedes Para ir con un poco De música Tomar Un breve Un breve aire Yo no lo llamo Descanso Porque no me canso Yo estoy feliz De estar aquí Con ustedes Entonces Quiero ir Con un poco De música Así es que Mientras tanto Yo quisiera Saber Si Tú tienes Algo más Que agregarnos Si tú Nos quieres Contar Por qué Es que Por qué O más Más beneficios Yo sé que hay Muchos beneficios Más de la copa Es Todo lo que Nos Comentaste Con 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 Nuestro Cuerpo Está La parte Económica Pero al Medio ambiente Yo acá Estaba mirando Una nota Que tú Como Este Como bióloga Tú como amante De la ecología Apasionada Yo sé Que tú Tienes Mucho más Que explicarnos Acerca de eso Así es que No sé Si te gustaría Que al regresar Solamente ahorita Decirnos De qué Podrías Hablarnos Al regresar De la música Si Pues por ejemplo Hablar de Todo el tiempo Que tardan En degradarse Los plásticos Y los polímeros Con los que Se hacen Las toques Desechables La cantidad De basura Que puede producir Una sola mujer En toda su vida Fértil Al utilizar Estos productos Eso Es algo Pues bien importante Que te ahorras Utilizando copas Súper importante Y bueno Sí Entonces Vamos con un poquito De música Vamos a hacer una pausa Y antes de irnos también Profesora Tienes algo Que Algo que agregar Yo Este Perdón Es que de repente Se me va la onda Ya sabes El alemán Que no me deja Sí Mira En cuanto a Lo que dice Nidia Del costo Como bien decía Hay copas Si no me recuerdo Los precios Fructuran entre los 400 Y los 900 Pesos ¿Verdad Nidia? Más o menos Dependiendo Si las marcas Dependiendo Las marcas Y si tú Tomas en cuenta El El Costo En un año Realmente estás Recuperando la inversión Que hiciste Y te olvidas De ¿Sí? Porque Pasan 10 años 5 a 10 años En los que tú te olvidas De comprar Todos estos productos Y si comparas eso Con el costo Que recuperas En un año Pues imagínate Toda la La ganancia Que tienes Por decirlo Por decirlo De alguna manera Si sabes Que esto es sumamente Interesante La verdad Entonces ¿Qué les parece Chicas Si al regresar Si al regresar También vamos a hablar Acerca de eso ¿Qué tal Si nos vamos a entrar Un poquito En las matemáticas Vamos a hacer Un poquito De cuentas Nosotras Que somos Tan así Este Que nos gusta Decir Bueno Si le calculo Bien por aquí Por acá Me alcanza Para comprarme Estos zapatos Y si no Para comprarme Esto Para comprarme Lo otro Bueno A veces ya no Para los zapatos Pero dice Bueno Por lo menos Le voy a dar Mejor de comer A mis hijos Nosotras Que andamos Luchando con eso ¿Qué les parece? Adelante Gracias Gracias Entonces Sí Claro Gracias 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 Scarlett Por allí Está Scarlett También Una Una Invitada Muy especial También De solamente 12 años De edad Participando Aquí Con nosotras En el show De pasiones Latinas Para gente Como tú Así es que Voy con la música Y regreso Regreso Con ustedes Chicas Adelante Gracias Bueno mi gente Bonita Aquí continúo Recuerda que estoy En vivo Desde Concord California En el mundo Y para el mundo Saludando a toda Esta gente Bonita Que está en sintonía Por allá En Los Ángeles California El profesor Juan El profesor Juan Velásquez También por allá Al otro lado Del charco Mi estimado amigo Adolfo Guevara Camargo Por acá En el área De San Leandro O Heyward Creo que está Lisset Albarenga No recuerdo Lisset Mi hermosa No recuerdo Exactamente En qué lugar Te encuentras Pero yo sé Que estás por allí Pendiente y presente Gracias a todos Saludos a todas Mis amadas mujeres Aquí en el área De Concord California También Así es que voy Rápidamente Rápidamente Con este tema Y ella es Vero Gaitán Vero Gaitán Y dice Las heridas De tu adiós Es la inspiración De mi gran amigo Y compositor Abel Santana Ahí está Fue tu decisión Abandonarme Sabiéndote lo mucho Que te amaba La resignación Busqué mil partes Pues lógico Que nunca La encontrarás No puedo cambiar Mi sentimiento Y sigues en mi mente Día tras día Voy a serle fiel A tu recuerdo Y voy a convivir Con mis heridas Con las heridas De tu adiós Que me has dejado Con las heridas Que mi alma Está sangrando Se me estremece La bandera Al recordar Tu adiós Y cada día Que pasa Más Siento tu olvido Fuiste el motivo De mi vida Fuiste mi razón Y ahora Mi existencia No tiene sentido Se desvanecen Mis anhelos Al sufrir Por ti Y las heridas De tu adiós Aún no sanan Cuánto Daría Por volverte Nuevo A ser feliz Pero eso Solo puede ser Si regresaras Se me estremece La bandera Al recordar Tu adiós Y cada día Que pasa Más Siento tu olvido Fuiste el motivo De mi vida Fuiste mi razón Y ahora Mi existencia No tiene sentido Se desvanecen Mis anhelos Al sufrir Por ti Y las heridas De tu adiós Aún no sanan Cuánto Daría Por volverte Nuevo A ser feliz Pero eso Solo puede ser Si regresas Lo máximo Y música Y pasión De nuestra gente Temas de interés Para nuestra comunidad Es mucha diversión Solo aquí En Pasiones Latinas Radio TV Sabía de tu existencia Pero no sabía mucho de ti Hasta hoy Pude conocerte Y supe de lo fácil Que es quererte Como no Si eres dinamita Que se enciende Como un rayo del sol Al salir Y cualquier amargura Y el dulce Es con la miel De tu sonrisa Y mi pantil Y ahora Yo ya sé Porque es que Te quieren tanto Pues pude ver Tu alma A través De tus labios El sol El sol es tu bandera Y la chispa De la fiesta La provocas Tú Con tu presencia El aire No vuelves Por bellino Y yo confío En donde tú te pares Igual para tus padres Tú eres la luz Con tu sonrisa Con tu sonrisa Infantil Al mundo haces feliz Y te apoderas Del sol Te apoderas Del sol Y ahora Yo ya sé Porque es que Te quieren tanto Pues pude ver Tu alma A través De tus labios El sol El sol Es tu bandera Y la chispa De la fiesta La provocas Tú Con tu presencia El aire No vuelves Por bellino Y yo confío En donde tú te pares Igual para tus padres Tú eres La luz Con tu sonrisa Infantil Al mundo haces Feliz Y te apoderas Del sol Te apoderas Del sol Te apoderas Del sol Bueno pues aquí estoy De regreso Nuevamente Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California USA USA En el mundo Y para el mundo Y no estoy sola Estoy muy pero muy bien Acompañada Con un importante tema Y por supuesto Por supuesto De estas hermosas mujeres La profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Vía Skype Desde Atizapán De Zaragoza México Acompañada De su linda hija Scarle También solamente 12 años de edad Y también Desde por allá De la Ciudad de México Está La bióloga Nidia Hablándonos acerca De este Importante tema Opciones Ecológicas La copa La copa Menstrual A ver A ver A ver No me escuchan O si me escuchan Si me escuchan Por allí veo a Nidia Como que está tratando De recuperarse La llamada Espero que no La perdamos De hecho De hecho Yo estoy Muy bien A marcar Ahorita Fíjate que Quería tocar Un punto Muy importante Ahorita que Tú hablabas Del precio Bueno Como ya Habíamos comentado Alguna vez En 10 más De las que estuvo Nidia La Cofeprit Que es la que Se encarga Aquí De los productos Sanitarios Lanzó una alerta De las copas Precisamente Por el hecho De que Hay varias copas Que son Piratas Ok Un poco Eso Digo Nidia Es la que está más enterada No Yo te lo comento Sí Este Un poquito Tenía que ver Que Este Ay Se me va Que Este También Están entrando intereses De precisamente De esas empresas Grandes Porque Al dejar Tu Al usar copas Deja de usar Sus productos Y obviamente Ellos tienen Este Pérdidas Sí Excelente Excelente Ese punto Que tú tocas Profesora Y es que De verdad Es que Sí Como Como tú Lo acabas De mencionar Pues Al estar usando Estas Estas copas Menstruales Estaba Nos comentaba Nidia Nidia De hacerles De hacerles El gasto A esas Compañías Transnacionales Sabes que Me encanta Hablar contigo Eso lo sabes Muy bien Pero también Me encantó Me encantó Esta Esta forma De Nidia Esto que Mencionó Ella Ella Mencionó A las Transnacionales Y si Te has dado Cuenta Siempre En Pasiones Latinas Siempre Estamos Hablando Acerca De eso Que Las Transnacionales Nos Imponen Nos han Impuesto A nosotros Sí Exactamente Y fíjate Que Bueno En parte Fue eso Que Estás Dejando De comprar Sus Productos Y En parte Yo también Considero Es Punto De vista Personal A crédito Personal Considero Que También Tuvo Mucho Que Ver Que Efectivamente Lanza Cofepris Una alerta Sanitaria En contra De las Copas Pero Tiene Aproximadamente Un mes Que Empezaron A sacar Publicidad Sobre Copas Desechables Producidas Precisamente Por una De estas Grandes Empresas Entonces Ahí es donde Te quedas Pensando ¿Cómo Puedes Lanzar Una Alerta Sanitaria Por un Producto Que No Te Está Dejando Ganancias Pero Sacas Tu Producto Y Entonces No Hay Problema Y Quizá Nidia Que De asustar De asustar A las Usuarias Porque Tiene Frases Textuales De que No Sabemos La calidad No Sabemos Los riesgos Que pueda Tener A la Salud No Hay Estudios Que Puedan Avalar Su Uso Cuando Eso Es Totalmente Falso Existen Muchos Estudios Clínicos Pruebas De que Las Copas Menstruales No Tienen Ningún Riesgo Para la Salud Cuando Son Fabricadas De Los Materiales Adecuados Los Materiales De Grado Quirúrgico Como Ya Les Había Comentado Incluso Bueno Cofepris Es la Agencia Regulatoria En México Pero Sabemos Perfectamente Que De Las Agencias Regulatorias Que Rigen A Nivel Mundial En Los Temas De Salud La Más Importante Es La Fda Por Ejemplo Está También La Agencia Europea La Japonesa Que Son Las Más Importantes Y Existen Copas Menstruales Que Están Certificadas Ante Estas Intancias Entonces Eso Prueba Su Calidad De Su Prueba Este Que Ya Tuvieron Que Haber Pasado Por Un montón De Pruebas De Calidad Sus Materiales Y Las Mismas Copas Para Demostrar Que No Son Un Riesgo Para La Salud Entonces Yo Si Creo Que Esta Alerta Fue Lanzada Con A Empresas Que Ya No Están Ganando Tanto Al Vender Sus Productos Desechables Pero Por Otro Lado Bueno Es Cierto Que Esta Alerta Tiene Pues Tiene Jaque A La Venta De Copas Menstruales Aquí En México Pero Podría Ser Una Una Cosa De Que Se Puede Sacar Partido El Hecho De Que Las Copas Se Regulen Ante La Cofepris Se Regula El Mercado De Copas Menstruales Puede Ser Benéfico Desde El Punto De Vista De Que Esas Copas Que No Están Hechas Con Materiales Certificados De Buena Calidad Entonces Ya La Tendrían Más Difícil Para Entrar Al Mercado Las Copas Pirata Entonces Yo Creo Que Está Bien Que Las Copas Se Regulen Para Dar Mayor Certeza A La Gente Que Las Pueda Utilizar Las Nuevas Varias Y Para Identificarlas Definitivamente Como Diferentes A Esas Copas Que No Son De Buena Calidad Lo Que No Está Tan Bien En Los Aspectos De Regulación Son Los Procedimientos La Clasificación En La Cual Pusieron A Las Copas Menstruales Que Es Como Dispositivo Médico Tipo 2 Hace Que Los Procedimientos Para Regularla Sean Muchísimo Más Engorrosos Y Más Caros Estos Procedimientos De Regulación Anticofepris Es Un Papeleo Burocrático Por El Pagar Pero Hay Que Pagar Cantidades De Dinero Muy Importantes Empresas Como Estas Transnacionales Grandotas Pues Pueden Pagar Con La Mano En La Cintura Y Las Empresas O Las Personas Que Importan Las Copas Menstruales O Que Las Producen Incluso En El País Pues No Tienen Tanto Dinero Para Pagarlas Entonces En Ese Es 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 Una Batalla Un Poco Desigual Bastante Desigual Y Y Aparte Pienso Que Bueno A ver Aquí Me voy a Entrometer Otra vez Primero que nada Gracias Nidia Por regresar Acá con nosotros Por un momento Dije Ya la perdimos Y Y Bueno Por otro lado Es que Aquí Vengo otra vez A mencionar Con mi amada Audiencia Lo que siempre Lo que siempre Ya hemos Explicado Que a las Transnacionales No les No les No les Gusta No les Beneficia Que nosotros Sepamos De estos Productos Por ejemplo Por mencionar Acá lo que Estamos hablando Hoy Las copas Menstruales Pues así Ya no les Haríamos el Gasto Lo mencionó Hace rato La profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Que ya Nos Ya no Vamos a Estarles Haciendo El gasto Entonces De que Van a Vivir Ellos Esa es La función De ellos Hacer Dinero Pues como Dice mi Abuelo A costillas Nuestras No Entonces Aunque Saben Que con Todos Esos Productos Están Dañando Al Medio Ambiente Y con Esos Productos Nos estamos Dañando Nosotros Bueno Pues que Importa Si nos Venden Como digo Nos venden El veneno Nos venden Nos venden Nos venden La enfermedad Y después Nos venden La cura Entonces Pues lógico No nos No 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 Lo van a Promover Estaba Mirando Por acá Una nota Y pues No No hay Mucha promoción De hecho Este Lo poco Que puedes Tú Meterte Y buscar En las En las Páginas Sociales En Google En la Internet Eso es Lo poco Que puedes Lo poco Que puedes Aprender Y de hecho Hasta Antes De que Viniera Nidia A Bien Mal Por mi Mente Nunca Pasó Que existiera Un producto Así Entonces Es cuestión De continuar Informándonos Y Nuevamente Extiendo La invitación A Nidia Y a ti Profesora Para que Continuemos Continuemos Promoviendo Acá En Pasiones Latinas Y lo que Ustedes Puedan Promover Por otro Lado Porque Si Es muy Necesario Que Nuestra Gente Se Entere Adelante Por favor Profesora Nidia Si Te digo Que de hecho Esa fue Mi Intención Cuando Yo propuse El tema Para Bien Mal De que Esto Llegara A más Personas Por el Beneficio Primario De Lo que Es la Salud Si Por el Costo Beneficio Que También Implica Usar Una Copa Contra Un Producto Desechable Este Y Bueno Sobre todo Por el Hecho De que Tenemos Que Abrir Un Poco Más La Mente A Lo que Es la Educación Sexual Y Conocernos Más Como 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 Mujeres Que Es lo Que Nos Está Faltando Hay Apertura En Muchos Temas En Actualidad Pero Todavía La Sexualidad Y Sobre Todo Hablando De La Mujer Está Muy Reprimida Si 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 Eso Es cierto Tristemente Es cierto Pero Pues Afortunadamente El Hecho De Sino Todos Los Beneficios Secundarios Que Puede Tener El Empezar A Abrirse A Alternativas De Este Tipo Muy Exactamente Es Es algo Que Beneficia No Solo A Las Mujeres Sino A La Sociedad En General Desde El Punto De Vista Ecológico Sobre Todo Y Los Beneficios Que Que Tiene Como Lo Mencionaba Nidia En Un Principio A Me Soy Redundante Pero Me Parece Increíble Este Todos Los Beneficios Que Puede Traer Consigo Algo Que Se Ha Considerado Desecho Y Que Sin embargo Puedes Ser Creador De Vida Aún Fuera De Ti Te Digo Que Yo Lo He Comprobado De Repente Mezclo La Sangre Con Un Poco De Agua Y Con Eso Riego A Mis Plantas Y Mis plantas Ahí van Y Cada Vez Se Ponen Más Bonitas Más Frondosas Porque Al fin y al cabo Como bien le decía Nidia Todo eso Era lo que Iba a dar Vida Y protección A un Nuevo Ser En el caso De que Se hubiera Formado ¿No? Si Muy Cierto Y Que Bueno Que Mencionas Esto Nuevamente Profesora Porque Si Como Te decía Aquel día Que Platicábamos Entre Amigas Yo Siempre Me Paso Asquerosa Esos Días O sea Con Con Ascos Creo Que Es lo que Más No Me Gusta Porque Ay Que Asco Pero Peor Que Peor Que Yo Muchas Personas Dicen Ay No De He De Escuchado Por Hay Unos Comentarios Que Dicen Ay Las Mujeres Que Asquerosas En Esos Días Y Que El Otro Pero Si Nos Ponemos A Pensar Eso Que Tú Acabas De Mencionar Y Bueno Para Los Caballeros Pues Este Pues Vinieron De Una Mujer Este Son Son Producto De Que No De Que Ya No Existió Una En Parte Si De Que Ya No Existió Una Menstruación Entonces Yo Pienso Que Si Deberían De Incluirse En Estos Temas Por Ahí Está Adolfo Guevara Camargo En El Estado De México Adolfo Quisiera Saber Tu Comentario Al Respecto Que Opinas Acerca De Lo Que Hoy Estamos Hablando Y Para Otras Personas Que Están Por Allí Que Preguntan Que Si Que Si Se Trata Si El Tema O Si Los Martes Son De Son De Educación Son En En Educación En La Educación Porque El Día De Hoy Estamos Hablando De Opciones Ecológicas Porque Hoy El Día De Hoy Estamos Hablando De Copas Menstruales Quisieras Ayudar A A Perdón Justo Lo Que Dices Porque Esto También Es Parte De La Educación Ambiental Educación Ecológica Educación No Nada Más Para Las Mujeres En Cuanto A Su Cuerpo Algo Que Mencionabas Hace Un Momento Que Es Importante Que Los Hombres También Se Integren A Este Conocimiento Otra De Las Cosas Que Tenemos Que Reeducarnos Es Que Nos Enseñaron A Muchas Mujeres A Pasar Nuestro Ciclo Menstrual Nuestra Menstruación En silencio Sin que Se note Sin que Los hombres Enteren Que es Y Yo Creo Que Finalmente El Abrirte A Una Alternativa Como Las Copas Menstruales Transforma Todos Esos Paradigmas Y Te Reeduca En Una Forma Más Completa A A Mí Me Gostaría Mucho Comentar Algo Que Pues Es Que Es Un Aspecto Que Cambia Toda Tu Vida Y No Nada Más Tu Vida Tu Entorno Por ejemplo Mi Esposo Es Un Hombre Que Viene De Una Familia Muy Tradicional En Donde Sol Tiene Un Hermano Su Papá Su Mamá Que Siempre Vivió Su Proceso De Menstruación En Silencio No Tenía Muy Amplia Muy Diversa Él Mismo Los Conoce Él Mismo Los Explica Él Mismo Los Promueve Él Es Profesor Lo Promueve Con Sus alumnas Por Ejemplo Este Y Ahora También Eso Nos Ha Hecho Vernos Como Personas Más Completas Él Ve Mi Menstruación De Una Forma Totalmente Natural Yo Tengo Un Hijo Varón Pero Que Con Mi Ejemplo De Vida También Se Convierte En Un Hombre Con Una Mentalidad Diferente Que Comprenda Estos Procesos Que No Sea Ajeno A Ellos Y Que Eso También Le Va A Ayudar Mucho A Lo Largo De Su Vida En Las Parejas Que Pueda Tener O La Pareja Que Pueda Tener En futuro Excelente Explicación Me El Tema De La Educación Abarca Mucho Muchos Creemos Que Educación Es Cuando Mandas A Tus Hijos A La Escuela O Cuando Hablas Solamente De Eso Pero No También Podemos Podemos Y Debemos Educarnos En Cómo Alimentarnos En Cómo Ejercitarnos Todo Eso Es Educación Entonces Todo Va Dentro De Ahí Entonces Por Eso Como Los Martes Es De Educación Bueno Pues Por Por Eso El Día De Hoy Estamos Hablando Como Ya Nos Explicó Nidia Gracias Y Si Estoy Muy De Acuerdo Con Lo Lo Último Que Decía Sabes Porque De hecho Pues Si A Los Hombres Aunque Algunos Lo Nieguen Les Encanta Y Merecen Ser Comprendidos Escuchados Entonces Las Mujeres Ya Por Más Es Nuestra Naturaleza Que Necesitamos Ser Escuchadas Y Comprendidas Imagínate Que Mujer No Quisiera Que Su Pareja La Escuchara La Entendiera Y Aquí Se Van A Reír Tal Vez De Lo Que Voy A Decir Y Sobre Todo Las Que Sufren En Esos Días Porque Recuerdas Profesora Yo Te En En As As Y Hoy Me Estoy Empezando A Educar Aquí Con Ustedes Así Es Que Bueno Pues Como Como Vuelvo Y Repito Las Mujeres Mis Amadas Mujeres Que En Esos Días Se Sienten Tan Mal Y Todo Esto Pues Más Más Comprensión Necesitan Necesitan Más Atención Pienso Yo Y Entonces Pues Encontrarte Con Un Hombre Tener Tu Pareja Que Si Te Te Comprende Que Esté Empapado Del Asunto Que Lindo No Que Opinan Ustedes Eso Es Excelente Fíjate Que Este En La Actualidad Todavía Existen Muchas Personas Que Se Sienten Orgullosos De Que Estos Temas No Se Tocan En Una Sobremesa Con Los Hijos Por Ejemplo De Que Sienten Orgullosos De Decir Que Que Bueno Que Mi Familia Nunca Hubo Estas Pláticas Que Bueno Que Este Que Mi Hijo No Traía Un Condón En La En La Cartera Porque Eso Significa Que Mi Hijo Pues No Está Pensando En Sexo No Está Teniendo O De Su Sexualidad Porque Todavía Hay Mucho Tabú Digo Yo Lo Veo Con Con Las Personas De Los Papás De Mis Hijas Que De Repente Estaban Escandalizando Por Los Supuestos Libros Que Van A Entrar Sobre Sexualidad De La SEP Donde Ya Se Les va A Enseñar Lo Que Es Un Se Les va A Hablar Con Más Bien No Se Les va A Enseñar Llamarle Al Pene Pene A La Vagina Vagina No Pajarito No Cosita No Conchita No Las Cosas Como Son Si Se Les va A Mencionar Un Proceso Y Dicen Es Que Como Eso Es Estarle Dando Permiso A Los Hijos De Hacer Lo Que Se Les De La Gana Y Bueno Yo Prefiero No No Comentar Cuando Veo Ese Tipo De Publicaciones Porque Digo Bueno Aquí Voy a echar A todos Encima De Decir Que Qué Mejor Manera De Educar Un Hijo Y A La Mejor Evitar Un Embarazo No Deseado Una Enfermedad De Transmisión Sexual Más Adelante Que Enseñarle Desde Pequeño Porque Recordemos Que Enseñarle No Es Darle La Libertad Es Simple Sencillamente Prepararlo Ojalá Que Enseñándose Diera La Libertad Imagínate Cuántos Niños Que Se Enseñan En Las Escuelas Tendrían Ahorita La Libertad De Hacer O De Decidir Sus Cosas Y Sin embargo Lo Vemos Que No Es Así Muy Cierto Y Lamentablemente Estoy De Acuerdo Nuevamente Contigo Profesora Sí Porque Prefiero Mil Veces Que Mi Hijo Este Mi Hija Este Informada Educadamente De La Manera Más Correcta A Que Por Yo No Querer Contestarle Sus Preguntas Sus Inquietudes Vaya Y Allá Fuera Con Sus Amigos Entre Comillas Hablando Le Enseñen En El Lenguaje Callejero En La Forma De La Calle Y Hasta Tal Vez Con Mala Intención Porque De Que Sucede Sucede No Siempre Pero Sucede Ahora Otra Cosa Para Que Le No Estoy Diciendo Que Se Vayan Los Niños Y Que Hagan Y Deshagan No Como Repito No Se Trata De Libertinaje Se Trata De Libertad Y Libertad Con 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 Es Mejor Que 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 Sepas Tú O Que Tu Hijo Tenga La Confianza Y Venga Y Te Diga Y Mami Como Me Preparo Para 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 Esta Para Esta Situación Voy Si Esos Temas Los Tocas Por Siempre Si Siempre Los Tocas Desde Desde Que O sea Si Los Haces Algo Normal En Tu Vida Cotidiana En Tu Vida Familiar Por Aquí Hay Algunos Comentarios Que Quiero Leer Brevemente Así Es Que Pues Si Ya Casi Nos Vamos Pero También Quiero Leer Si Estos Comentarios Y Ver Que Cosa Dices Nidia Al Respecto Si Claro Bueno Pues Es Que Justo Todos Estos Temas Parecen Haberse Desviado Pero En realidad Todo Esto Se Engloba Dentro De El Autoconocerte Más Dentro De Utilizar Algo Como La Copa Menstrual Indudablemente Te Lleva A Tener Que Tocarte A Tener Que Conocerte Y Eso Te Hace Sentir También Que Te Lleva A Difundirlo Y Si Tú Puedes Difundirlo No Solamente Con Mujeres También Con Hombres Ellos También Pueden Tener La Opacidad De Ser Más Empáticos Con Los Temas Que Se Supone O Que No Se Tratan Comúnmente De Comprender Más A Las Mujeres Y También Ellos Mismos Abrirse Más En Sus Propios Sentimientos Muy cierto Ahora Habíamos Dicho También Que Vamos A Hablar Acerca De De Lo Que Es La Economía Tú Nos Mencionaste Eso La Profesora Lo Mencionó Entonces Quisiera Que Nos Cuentes Un Poquito Créeme Que Todavía Hay Un Sin Fin De Preguntas Bueno Tú Lo Sabes Que Hay Mucho Más Que Nos Tienes Que Compartir E Informar Y Acá Hay Muchas Preguntas Pero Bueno Que Bueno Que Se Está Generando La Inquietud Pues Nada Más Para Para Mencionar Así Números Muy Muy Cerrados Pues Una Mujer Anda Utilizando En Su Vida Fértil Que Pongamos Un promedio 30 Años 30 35 Puede Ser Más Tiempo Entre Unas 5.000 7.000 Hasta 10.000 Toallas O Tampones Dependiendo Lo Que Utilice Haciendo Números Así Muy Muy Redondos Esto Puede Representar Al Año Un Gas Si Cientos Novecientos Hasta 1500 Pesos Dependiendo De la Marca Y El Tipo De Tampones Que Se Usen Ok Estoy Repitiendo Nada Más Me Escuchan Bien Ok Que Más Menos El Gasto Que Una Mujer Hace Al Año De Productos Desechables Es Entre 700 Mil 1500 Pesos Dependiendo Las Marcas Y El Tipo De Productos Que Utilice Tras Lalo A los 30 Años Que Utiliza Pues Estamos Hablando De Un promedio 30 mil Pesos 35 mil Pesos O más De dinero Que Que Literalmente Tirado A la Basura Una Copa Menstrual Tú Puedes Invertir Desde Unos 400 Hasta Unos 900 Pesos Pongan Este Que Es Puede ser Incluso Menos De lo que Te gastas En Un Año Y Que Te va A ayudar A durar Unos 5 10 Años O Incluso Más Si la Copa Es Utilizada Correctamente Si la Cuidas Bien Porque La Vida Media Del Silicongrado Quirúrgico Es de 10 Años Pero Es Vida Media Puede ser Un Poquito Más De Tiempo Por Ejemplo Entonces En Aspecto Económico Pues No Te Estás Gastando Ni El 10% De Lo Que Gastarías En Todo Ese Tiempo Y Solo Necesitas Una Copa Hay Chicas Que A lo Mejor Les Tienen Dos Para Poder Cambiarse Más Fácilmente Pero Incluso Esto Termina Siendo Muchísimo Más Económico Muy Cierto Gracias De Verdad Este Nidia Y Ahora Eso Es En El Aspecto Económico Y Vámonos A Lo Que Es El Aspecto Biológico Lo Que Es El Aspecto Ambiental Pues Haciendo Estos Mismos Números Si Fertil De Una Mujer Pues Imagínense Que Esas Diez Mil Toallas Multipliquemos La Por La Cantidad De Mujeres Que Somos A Nivel Mundial Que Somos Un Poquito Más De La Mita De La Población Del Mundo Y Bueno No Sé En Cuanto A La Están Hechos Aunque Te Digan Las Empresas Que Son De Algodón Y No Se Que Ninguna Es Muy Contada Una Tolla Que Está Hecha 100% De Algodón Solamente Las Hay Algunas Marcas Que Son Orgánicas Y También Son Muy Extrañas Las Comerciales Tienen Fibras Derivadas Del Petróleo Tienen Rayón Para Empezar No Que El Rayón Es Súper Absorbente Por Pueden Dependiendo De La Forma En La Que Se Tiren Entonces Imagínense La Cantidad De Basura Que Estamos Generando Y Todo El Tiempo Que Va Estar En Nuestro Planeta Muy Cierto Y Gracias Gracias Nidia Nuevamente Y También Copas Menstruales Colombia Dice Dice Sabías Que Si Una Toalla Higiénica Usada Pesa 5 Gramos Una Mujer En Un Año Está Produciendo 65 Kilogramos De Basura Una Mujer En 40 Años 2600 Kilogramos De Basura 100 Mujeres En Un Año 6500 Kilogramos De Basura 100 Mujeres En 40 Años Igual A 260 Toneladas De Basura Imagínense Ahora Dice Una Toalla Higiénica Dice Que Se Degrada En 500 Años Se Entresiona 500 Años Todos Los Materiales Porque Tienen Plástico Wow Me Quedo De Verdad Que Me Quedo Con La Boca Abierta Y Vuelvo Vuelvo Y Repito Que De Verdad Tenemos Que Seguir Promoviendo Y Aprendiendo Mucho Más Educándonos Yo Por Lo Menos Yo Estoy Muy Interesada En Seguir Informándonos Compartiendo Esta Información También Porque Si Necesariamente Creo Que Todas Las Mujeres Tenemos Que Cambiar A Estos Productos Ahora Me Me Nacen Algunas Preguntas Nidia Pero Antes Quiero Leer Los Comentarios Y También Ver Si Tu Profesora Tienes Algo Que Agregar Al Respecto Por Que Que Alemán Está Pegado Ahora A Ella Este Es Quiero Decir Que A pesar De Que Tiene Una mente Muy Abierta Y Siempre Le He Dejado Tomar Sus Decisiones Salvo Cuando Veo Que Es Algo Malo Pues Si te Pregunté Pero Creo Que Lo Que Se Va A hacer Es Lo Estoy Diciendo Es Es Algo Penosa Me Ha costado Trabajo Aquí Se Quitando Ahí Va Si Pero Pues Que Te Tengo Que Decir Que En Mi En Mi Humilde Opinión A Título Personal Es Una De Las Mejores Opciones El Hecho De Usar Copas Menstruales Dejas De Contaminar Te Digo Dejas De No Solamente De Contaminar La Tierra Sino Contaminar Tu Corpo Con Tanto Químico Si Se Reducen Los Costos De Inversión Que Representa La Vida Fértil De La Mujer Si Y Pues Sobre Todo Respondiendo Nuevamente A La Pregunta Que Te Hacían No Es Educación Sexual Es Educación Este Sobre La Salud Sobre Ecología Sobre Economía Incluso Si Y Pues Todo Tiene Que Ver No Y Espero Que Este No Sea La Primera Y Última Vez Que Nidia Quiera Participar Con Con Nosotros Porque Es Un Tema A Mi Parecer Muy Importante Porque Si Tú Te Vas A Investigar Si El Público Se Mete A Investigar En Páginas Estas Copas Menstruales Ha Dado La O Ha Cambiado La El Tipo De Vida De Muchas Niñas Sobre Todo En África Donde Si Aquí Es Un Tabú El Tema De La Menstruación En África Pues Está Mucho Peor Cierto Muy Profesora Pues Yo También Estoy De Acuerdo En Que Si Nidia Acepta Siga Viniendo Con Nosotras Aquí Al Show De Pasiones Latinas Para Seguir Informando Seguir Informando Es Necesario Porque Pues Estaremos Haciendo Contribuyendo Al Medio Ambiente Y Como Tú Mencionaste Ya Todos Los Beneficios De Verdad Muy Muy Contenta De Que Ya Pueda Participar Con Nosotros Ahora Nidia Quisiera Quisiera Saber Si Si Más Adelante Podríamos Hablar De Otros Productos Ecológicos O Si Tú Si Tú Solamente Si Tú Solamente Quiero Te pregunto Esto Claro Tengo Dos mil Y una Preguntas Pero Te voy A preguntar La una Y la una Es esto Que Si Podemos Hablar De Mucho Más Porque Para Invitar A nuestra Audiencia A que Vengan Acá Con Nosotros Sé Muy Bien Que La gente Que está Con Pasiones Latinas Radio TV Saben Que Pasiones Latinas Es Un Medio De Comunicación Seguro Y Confiable 100% Que Si Y Que La gente Que Participa Aquí Son Gente Reales No Son Actores No Son Actrices Entonces La audiencia Que Tenemos Pues Confía Plenamente En Lo Que Nosotros Aquí Le Traemos Ya Sea Información Todo Lo Que Lo Que Sea Entonces Por Eso Yo Pues Yo Quiero Saber Para Que Entonces Sabemos Que Podemos Tener Alguien Que Nos Va A Estar Ayudando A Educarnos En Caminarnos En Este Camino Adelante Por Nidia Nidia Muchas Gracias Yo Encantada De Poder Seguir Desfundiendo Este Tema Y Acerca De Todas Las Alternativas Que Hay Para Una Vida Más Sana Más Ecológica Ay Bueno Creo Que No Se Si Se Escuchamos Muy Lejos Acá Si Lo Pudieras Repetir Nidia Por Favor Ok Que Yo Estoy Encantada De Que Me Consideren Para Participar Con Ustedes La Verdad Es Que Son Temas Que Se Tienen Que Difundir Estamos En Un Punto En El Que Ya No Son Opciones Estamos En Una Realidad Que Tenemos Que Cambiar Nuestra Forma De Vivir Porque Ya No Hay Para Más Nuestro Cuerpo No Lo Está Diciendo Nuestro Planeta No Lo Está Diciendo Tenemos Que Buscar Una Forma Más Sana Muy Bien Como Que Se Corta Profesora No Se Si Tu Alcanzaste A Escuchar Lo Último Acá Yo Me Quedé En Un Planeta Más Una Vida Más Sana No Se Si He Dicho Algo Más Nidia Pues Básicamente Es eso Que Yo Feliz Que Ustedes Me Consideren Y Muchas Gracias Ok Muy Bien Muy Bien Ahora Si Solamente Me Permiten Voy a Leer Los Comentarios Acá Dice Adolfo Guevara Camargo Muy Interesante Tema Es Un Tema Del Cual Debemos Saber Los Del Género Masculino No Solo Las Mujeres Es Un Tema Tabú Hasta Nuestros Días No Natural Bueno Yo Estoy De Acuerdo Por Acá Hay Algún Otro Comentario Este Profesora Me Quieres Ayudar Creo Que No Es Que No Lo Encuentro Creo Que El Profesor Juan Velásquez En Los Ángeles California Comentó Que Quieres Ayudarme A leer Por favor Dice Claudia Elisa Eligual Laguna Elizabeth Bautiza Nidia Lamentablemente En las familias Y En las Escuelas En México Falta Mucha Educación Sexual Y No Solo Eso La Higiene Que Es Lo Más Importante En las Jovencitas Es De Suma Importancia Excelente Tema Y Espero Que La Gente Que Las Esté Escuchando Tome Conciencia Sobre Este Tema Es De Suma Importancia Felicidades Para La Gente Que Esté Escuchando Pasiones Latinas En mi Opinión Muy Personal Como Dice Como Docente Perdón Es También La Educación Sexual Higiene Es Parte De Educación Y El Desarrollo De Los Jóvenes Todo Es Parte Del Proceso Educativo Que Se Tiene Que Tomar En Cuenta Para La Formación De Los Jóvenes En todos Los aspectos De la vida En la familia de los padres tienen la responsabilidad de educar a los hijos en este tema de educación sexual y de todo lo que implica y la escuela apoyar con la información necesaria hace años en los programas anteriores de la SED los trabajadores sociales y orientadores vocacionales en las escuelas tomaban su tiempo para platicar con los alumnos sobre el tema bueno que te puedo decir gracias por ayudarme a compartir profesora y gracias profesor juan velásquez allá en los ángeles california pues si ya nos vamos ya nos vamos y entonces nidia algo que quieras agregar para los comentarios pues solamente que se den la oportunidad de investigar de conocer a estas personas que aún se encuentran un poco gracias o que dicen que esto es algo raro que les pueda causar temor conocer su cuerpo o tener contacto con su sangre que sea la oportunidad de saber las experiencias que hemos tenido otras personas que ya utilizamos las copas menstruales y pues que sea la oportunidad de probarlo sí de estar abiertos a ese cambio de estar abiertos a a investigar a a ver qué es lo lo mejor que podemos hacer nosotros por nosotros mismos y por el medio ambiente esta tierra donde vivimos este globo donde estamos porque tú dijiste es algo muy importante ya no ya no damos para más y ya no da para más me encantaron tus palabras me encantó compartir contigo contigo profesora también lo sabes muy bien así es que agradezco infinitamente a ambas por haber compartido este espacio con su amiga y servidora no al contrario elizabeth gracias por estarnos dando la oportunidad de de participar sobre todo con este tipo de temas no es fácil todavía hay mucha ser razón todavía hay mucho tabú y desafortunadamente digo a lo mejor me meto en temas que no que no debo pero así soy es que me encanta está creando polémica este desafortunadamente las religiones tienen mucho que ver en esto si este porque para muchas es es pecado de hecho por ahí hablando de de lo que sería mi religión por tradición familiar que es la católica mencionan que la mujer es impura cuando está menstruando cuando acaba de dar a luz si que si da a luz a un varón solamente son siete días pero si da a luz a una mujer son este esos siete días más cuarenta más o no sé cuántos más entonces todo esto viene a raíz de eso no digo nunca he dicho que tener fe sea algo malo pero si el el no el no razonar o querer pensar por por uno mismo ¿no? Sí muy de acuerdo Sí Nidia por favor No porque estoy totalmente de acuerdo con con Claudia tenemos que darnos cuenta de que la fe el lo lo el punto modular de cada religión no tiene nada que ver con los y con las cosas que nos dicen o que nos dan juicios negativos ¿no? Entonces pues ojalá que estos temas se puedan muy bien Nidia sí pues vamos a seguir difundiendo entonces y entonces para la próxima vez que venga Nidia nos va a hablar más acerca de estas alternativas ecológicas y Claudia bueno yo por supuesto tú lo sabes que yo totalmente de acuerdo en eso que acabas de mencionar tampoco estoy en contra de tener fe de hecho soy una persona de fe y muy espiritual mi gente lo sabe pero eso nada tiene que ver con que si este con las iglesias no estoy de acuerdo con ninguna organización religiosa por lo mismo porque yo creo que hay que tener fe pero con conciencia y con educación con preparación no una fe basada en puras mentiras que nos imponen porque eso es lo que son mentiras y se ha podido descubrir que pena que pena por los que por a los que si están con su religión y pues yo respeto también no respeto respeto y pues expongo mi punto de vista así es que Nidia la próxima vez que vengas también vamos a hablar acerca de me encantaría saber ya como porque por ejemplo yo ya estoy decidida a usar la copa entonces queremos saber como la vamos a conseguir exactamente donde nos vamos a contactar y hay muchas más preguntas muchos más detallitos que tal si se ponen de acuerdo ustedes la profesora y tu para que vengas en una próxima vez y ya nos des más detalles para que a ver cuantas mujeres llevamos a ir a adquirir la copa hacer ese cambio que te parece con gusto muy bien muy bien profesora ya escuchaste Sanidia así es que nuevamente gracias y buenas tardes tengan ambas por allá Scarlett también que les puedo dejar la frase claro que sí esta sí te va a encantar digo recuerden que todo esto el programa de hoy fue precisamente para crear conciencia tanto sexual como ecológica y señores señoras recuerden que este mundo este planeta que tenemos es el único donde vive Scarlett Johansson y Chris Hemsworth para los que no conozcan este sector entonces por favor señoras hay que cuidarlos y no donde los vamos a encontrar muy cierto sí es cierto oye tienes mucha razón gracias profesora me encantó muy cierto estuvo buena pues gracias nuevamente y Scarlett un placer tenerte con nosotras espero que puedas seguir participando con nosotras de verdad muchas gracias gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias profesora que tengan excelente tarde por allá en mi amado país mexicano igualmente por allá por California Elizabeth gracias gracias hasta pronto bueno mi gente bonita como ya la escuchaste este tremendo tema el tema de la educación acá con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna estuvo vía Skype desde Atizapán de Zaragoza México acompañada por su hija de solamente 12 años de edad Scarlett y también la bióloga Nidia que nos estuvo hablando de este super tema y créeme que ya me voy pero me voy con ganas de preguntar más yo sé que tú allá en casita en tu centro de trabajo en tu en tu carro donde quiera que te encuentras en distintas partes del mundo todos mis hermanos países latinoamericanos sé que también quedaron preguntas y esa duda como que copas menstruales que es eso opciones ecológicas que es eso si la vida es tan fácil así como la vivimos no 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 señores y señoras no se trata solamente de eso se trata de pensar en lo que dijo Nidia por último ya no ya no ya este este planeta no da pa más así así de sencillo ya no da pa más entonces vamos vamos a poner manos a la obra y por otro lado la profesora dijo pues si no donde las vamos a encontrar estuvo buenísimo eso de verdad muchísimas gracias recuerda yo siempre tu amiga y servidora Elizabeth Bautista búscame en todas las redes sociales y agrégate a mí a mi gran pasión llévanos a mí con nuestra gente tu servidora y nuestra gente no me sigas por favor mejor llévanos contigo soy tu amiga soy tu servidora y bueno ahí ahí nos vemos en las redes sociales al rato no te pierdas la hora de Polo Rey y sus invitados Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato y también pues quédate en sintonía de la buena música la música de mis nuevos talentos desde aquí hasta las 12 de la noche y también sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse ahí está ahí estuvo y 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 ¡Suscríbete al canal! La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese pone usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese pone usted más atención Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Pasiones latinas Radio TV Lo mejor en música, diversión e información Y es para gente como tú ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? La maestra es la parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!